Bueno amigos, acaba de llevar lo que es el encendido del árbol esta noche de 8 de diciembre en Apatzingán Todo luce espectacular, mucha gente asistió a lo que es el desfile y se trasladó aquí enfrente de lo que es el parque infantil amanecer Pues a disfrutar de este evento que ya es tradición encender el árbol navideño de año con año Que pues siempre es diferente, siempre tratan de hacerlo algo diferente Y cheque usted todos los arreglos que se pueden observar Mucha gente ya se está retirando porque pues está cansada ¿no? También duró mucho el desfile y además ya están aquí, pasaron la tarde noche ya aquí en lo que es el encendido del árbol Y pues algunos se van a cenar, algunos para su casa y así Algunos a tomarse fotos ¿no? Tuvo mucho tráfico y muchos carros alegóricos que participaron en este desfile Yo creo que el desfile se alucinó el desfile y hay mucha participación de los comerciantes y algunos particulares. El desfile se alucinó el desfile. Bueno amigos, se vive una algarabía al estar aquí disfrutando, además de lo que es la avenida recién reparada, reconstruida. Pero también los arreglos que el día de hoy se instalaron. Aquí está el pino ya. Déjame acerco más para que observa lo mejor. Déjame acerco más para que observa lo mejor. En este lado se encuentra el nacimiento. De este lado se encuentra el nacimiento. También se les muestro. ¿no? Bueno, pues aquí podemos observar también a Santa, ¿no? Divirtiendo a los niños Aunque quiera tomarse una foto, pues aquí está Santa también Bueno, pues así quedó como quedó lo que es el nacimiento Previo a lo que es La nacida del niño Jesús Bueno, pues amigos, como les digo, pues ahora sí que la gente disfrutó de estos eventos Que se dieron el día de hoy, 8 de diciembre en Apatzingán Saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha Gracias por estar con nosotros Si tienen la oportunidad, compartan, denle like, dejen su comentario Pero también hagamos lo posible de que más personas nos vean con la compartición Y su mensaje Si puede, apóyanos también por ahí con una estrellita Que por ahí tenemos la opción de que nos brinde ese apoyo Para nosotros mandarle un saludo con mucho cariño Una luna espectacular también el día de hoy Saludos amigos, un abrazo para todos Desde Apatzingán, Michoacán